Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a contar mi opinión sobre este producto de aquí, sobre este cepillo que tan de moda se ha puesto por las distintas redes sociales y canales de YouTube. Y bueno, espero que os resulte interesante y que os dé mi pequeña aportación sobre este producto y os dejo con el vídeo. El cepillo que yo he escogido, bueno, lo compré en la página web de Vine Coins y me costó unos 10-11€. Había dos modelos distintos, el que yo elegí y el modelo que estamos habituados a ver por los distintos canales de YouTube y redes sociales, que cuyo precio variaba en 1-2€ más, no era otra cosa. Ahora, ¿por qué me decidí por este? Bueno, os enseño el cepillo, en cuestión es este de aquí. La principal diferencia o por la que me decidí por elegir este cepillo es el ancho de lo que es el cepillo en sí, de las púas. Es mucho más estrechito, entonces para un pelo, para una melena más o menos cortita y demás y con capa, considero que con este tamaño iba a ser mucho más manejable, sobre todo porque al ser más estrechito me iba a poder permitir trabajar mejor el pelo y moldearlo un poquito más. Esa es la cuestión principal y también por variar y enseñar otro tipo de cepillo, otra versión que todavía no he visto en ningún canal o red social. Pero vamos, el mecanismo y demás viene a ser el mismo. Este, la diferencia que también tiene es que el botón de encendido, el único botón que tiene, lo tiene en esta parte de aquí en lugar de en el lateral, por lo que al utilizar el cepillo evitamos pulsar sin querer, como en el caso del otro cepillo, lo que es el botón de encendido apagado o el botón de regulación de temperatura. En este caso, este cepillo no lleva regulador de temperatura, tú enciéndese el cepillo, lo voy a encender para que lo veáis. Yo enciendo el cepillo, se enciende aquí una lucecita roja y ya directamente se pone a calentarse a la temperatura que él tenga, que creo que ronda entre los 170-200 grados, no sé exactamente la temperatura exacta, pero entre 170-200. Y ya tarda en calentarse más o menos un minuto, entre uno y dos minutitos, ya lo tenemos preparado y listo y suficientemente caliente. Y esa es la diferencia con respecto al cepillo o al otro cepillo. En cuanto al resto de cosas a destacar en el cepillo, pues igualmente el cable es giratorio y no es excesivamente largo, pero creo que está bien, medirá como un metro, metro y medio, como mucho. Y nada, podéis elegir el distinto tipo de enchufe. Y bueno, yo creo que por el precio que tenía, por unos 10€, merecía la pena la verdad que probarlo y daros mi opinión. Así que una vez que os he comentado más o menos las características principales del cepillo, os voy a dejar con la demostración para que veáis cómo trabajó el cabello y qué resultado me da. Ya tengo el cepillo enchufado para que se vaya calentando y lo que voy a hacer mientras es cepillar muy bien el pelo y desenredar. Una vez que tenemos el pelo cepillado y bien desenredado, podríamos proceder a hacer particiones como cuando utilizamos la plancha para pasar el cepillo, pero en este caso creo que la finalidad, por lo menos en mi caso, de utilizar este cepillo, es que el peinado sea algo más rápido, poder moldearlo de una forma más rápida. Así que lo voy a dejar tal cual y con el pelo así voy a ir cogiendo mechones directamente y pasando el cepillo. Ya está, la verdad es que caliente. Si ponemos la mano se nota que ya ha cogido temperatura. Y nada, voy a comenzar por el flequillo mismo y a mí me gusta coger el pelo, introducirlo bien en el cepillo y pasarlo. Vamos a coger por ejemplo este mechón de aquí. Como veis intento de darle un poco de forma, sobre todo si las puntas que las tengo, estas puntas que las tengo hacia afuera, pues intento ir metiéndolas con el cepillo un poco para adentro. Como veis se va alisando, a diferencia de la plancha, sí creo que podemos conseguir no perder volumen, por lo menos en mi caso no me interesa perder el poco volumen que pueda tener mi pelo, a pesar de que tengo bastante cantidad. Entonces bueno, creo que el peinado queda bastante más natural. Y vamos para el otro lado. Vale, pues lo apago ya. Y bueno, este sería el resultado con el cepillo. Aunque bueno. A ver, mi opinión es que para mí me resulta bastante más cómodo que utilizar la plancha, porque no soy de utilizar la plancha habitualmente. Por lo tanto, puedo secar el pelo normalmente y en vez de utilizar el cepillo y estar con el secador, intentar moldearlo con el cepillo, coger directamente, secarme el pelo con el secador y a continuación pasarme el cepillo. Eso sí, el pelo tiene que estar muy bien desenredado, porque si no lo desenredamos bien, queramos que no, las púas donde van las plaquitas son bastante anchas y si no el pelo puede dar tirones y ir como a trompicones. Entonces hay que desenredarlo muy bien. A mí, ya digo, me resulta muy cómodo. Lo que sí voy a hacer es aplicar un aceite. Podéis aplicar un aceite o cualquier serum que tengáis a mano para el pelo o productos que sirvan para las puntas una vez ya seco el pelo. Porque lo que sí noto es que deja las puntas sobre todo donde más se nota. No sé si también por tener la decoloración como un aspecto un poco feo, como abierto, cosa que con la plancha no pasa, que queda el pelo bastante más pulido al sellar la cutícula. Y bueno, como digo, voy a utilizar un poquito de aceite, un pan, estiendo en las manos y me lo llevo pasando sobre todo por las puntas y demás para que hidrate un poco el pelo. Es un producto, a ver, por el precio que tiene, no es un cepillo cuyas placas y demás pueda ser de muy buena calidad. Por lo tanto, tampoco es aconsejable utilizarlo muy a menudo. Y también considero que es un producto, creo que no apto para todo tipo de cabello. Yo tengo un pelo bastante moldeable. Anoche, para poder hacer el vídeo, me lo sequé sin darle ninguna forma con cepillo ni nada y aún así durmiendo se me aplasta bastante. Como veis, el pelo se me queda con alguna ondulación, pero lo tengo bastante liso. Por lo tanto, con unas pasaditas del cepillo, el pelo ya... moldear un poco más las puntas ya me sería suficiente. Y ya digo, por el precio que tiene, para lo que yo lo quiero, para el uso que yo lo voy a dar, considero que está bien. Si tenéis muchísima más cantidad de pelo, el pelo como muy rizado, muy fosco, yo creo que no va a ser de mucha utilidad porque el pelo no va a quedar tan pulido como con la plancha, se os va a quedar el volumen. A mí me interesa no perder el volumen en el pelo y por ese lado, pues sí que me gusta. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esta review y demo de cómo utilizar este tipo de cepillo y mi opinión sobre él. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. No sé, si habéis probado este cepillo o tenéis algún comentario que queréis hacerlo, pues podéis dejármelo por aquí abajo. En la cajita de información tenéis todos los links necesarios, como siempre. También las redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!